Un cariño, un clave, para el hogar, para el jugué Esta vez es el que vino mi corazón, pero como un sol Hay la carne como yo, no es como mi me va a seguir Hay una carne como yo, no es como mi me va a seguir Hay la carne como yo, no es como mi me va a seguir Hay una carne como yo, no es como mi me va a seguir Hay una carne como yo, no es como mi me va a seguir Esto es un gran...